¡Hola amigos de Shanna! El día de hoy me encuentro en Plaza Arts, caminando y dirigiéndome hacia Arena de Place2Play. Un lugar en donde vas a poder disfrutar de tus videojuegos favoritos ya sea en consola, en modo de realidad virtual o en PC y pasar un rato agradable con tus amigos o por qué no, date un break en tu día. Todas las medidas de seguridad, de sanidad y sana distancia se toman desde el inicio. Se te toman la temperatura, pasas por el tapetito, te dan un poco de jet y ya puedes accesar a este maravilloso lugar en el que puedes rentar por horas o a lo mejor estar todo el día disfrutando de tus videojuegos favoritos. Ya una vez que llegamos vemos la sala, la zona de eSports, la zona de realidad virtual fue lo primero que vimos y continuamos avanzando por el pasillo. A mí me encanta la parte de en medio porque es donde se realizan los torneos, aquí está su catálogo y vamos a continuar avanzando para subir a una de mis zonas favoritas para convivir con los amigos y estoy hablando de las salas con las que cuenta cada uno de los Arena de Place2Play. Cuando vamos subiendo lo primero que vemos es el pasillo y a nuestro lado derecho están algunas de las salas. Les voy a mostrar esta, hay sillones muy cómodos en donde tú te puedes sentar y disfrutar de una pantalla muy grande no importa si vas solo, también puedes disfrutar de un momento a solas con tu videojuego favorito. Continuamos avanzando y bueno, esta zona también está muy padre porque si es un grupo muy grande y no caben en una sala pues van a poder todos estar disfrutando de sus videojuegos y al mismo tiempo conviviendo en un ambiente 100% gamer. Y yo me despido aquí desde esta sala en donde voy a disfrutar de algunos de mis juegos favoritos. Bye!